¿Qué es el día siguiente? Llegué ¿Qué haces tú aquí, muchachos? ¿Ustedes se ponen de porro para decir lo mismo? Ay, qué chiquito ¿Te gusta la sorpresa? ¿Ah, sí? ¿Te gusta ver a tu tía, viejita? Claro ¡Ay, bonita! ¿Puedes creer que mi mamá también me dijo lo mismo? ¿Tú qué haces aquí? Quisiera que ni siquiera dijiste nada Está tan flaquita, pero está bonita Está bonita ¿Cómo la tía? Ah, aquí está, viejita Oh, sí, está bien Llegué yo La sobrina favorita de mi tía, de verdad Dí que no Claro que sí Y lo peor es que tengo como, ¿cuántos sobrinos tienes tú? ¿Cómo más de 50? No, no, como sobrino, sobrino, tengo como 20 ¿Y sobrinos, nietos? Y sobrinos, nietos, entonces un montón Yo soy la favorita Sería la preferencia Sí, sí Y tengo, y mi tía es tecnológica Mi tía tiene, tiene su teléfono inteligente Ahora, de mis videos de YouTube Ahora, ¿quieres TikTok, no? No, todavía no Pero quería, te estaba pidiendo Ajá ¿Qué pude comprar? ¿Te pude comprar una... ¿Una tablet? Una tablet O sea Ahorita me estaba escribiendo mi papá Él viene hoy obligado por Camila Para ir a buscar a Camila en el aeropuerto Que sí lo va a hacer Nos vamos a ver ahorita más tarde, ¿no? Entonces me dice Hola Chivis, ¿cómo estás? Y yo Bien, camino a la playa Yo a mi mamá le mando un video Ayer en la mañana Ay, estoy camino a la playa Por si acaso no tengo señal Me manda un mensaje ahorita Y me pone ¿Cómo me encantaría que tú también vinieras? Del 1 al 10 ¿Cuánto crees que va a llorar a mi papá? Ah, bueno ¿Dónde está? Acá Ah, ok No, que te voy a buscar para que me acompañes Porque, coño, el aire acondicionado me está echando vaina ¿Ya comiste? No Ok Bueno, es que por achar que se me va ahí el... El mecánico, oíste Yo voy llegando a la casa Ok Ok Llegamos a Galería de los Naranjos Y van a ir a buscar a mi papá en la casa Para Para vernos aquí Entonces Vamos a ver en dónde nos ponemos Estratégicamente Ay, miren las guacamayas ¿Qué fantasas? ¿Dónde están? Es que por acá hay muchas guacamayas O papagayas, también le dicen A ver, dónde nos metemos Ok, nos venimos aquí a sentar en Chipsar Cookie Estamos aquí las dos Mi asistente, la que va a ser ahora mi asistente de cámara Y ya le vamos a decir a Raúl para dónde estamos Estoy helada No sé si es porque está haciendo frío Porque sí está haciendo como frío O por los nervios Ok, miren Mi papá Se fue directamente a casa de mi abuela Y está en casa de mi abuela con mi abuela No quiero hacerle las sorpresas juntos a los dos Porque siento que va a ser demasiada emoción para mi abuela Entonces Vinimos a Galerías Los Naranjos Que queda cerca Estoy aquí en Chipsar Cookie Ya mi tío va a buscar a mi papá Le va a decir que iban a hacer algo del mecánico Él va a venir por acá Ya les va a decir dónde Y yo estoy aquí sentada Están preparados para llorar Porque yo sí estoy preparada para llorar Y mucho De hecho no me puse rímel Para que no se me chorreara el maquillaje Nada más me pinte así como nada más Gracias Bologna Bologna Ay계 tienes Ne tío Abel Subtitulado Dio Sin Fibre Ne Abel Se etz ¡Suscríbete! 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 Ya estamos afuera de la casa de mi abuela Le van a dar ellos primero la noticia Después voy a entrar yo Porque mi abuela tiene un marcapaso Y se le puede estar infartando a la señora ¿Se está tomando una tienda de huesos ¿Por qué el cliente llega así sin avisar? ¡No! 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 ¡Eso no puede ser! ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Padre! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Mi flaca preciosa! ¡Y esa sinvergüenzura que llegan sin atender! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No Camila! Esperando a Camila ¡Mira que llegó! ¡Mi flaca preciosa! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Mi chiquita preciosa! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Bueno chivo! ¡Bueno mi niña! ¡Bueno mi niño! ¡Preciosa mamita! ¿Por qué no me avisaste que venía? Porque le ibas a agradecer a mi mamá y no quería que mi mamá supiera. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo soy bien? ¿Y qué? ¿Que tampoco me avisa? No, no, sin ahí. Preciosa mamita, linda, bella mamita. Tu mamá se va a caer para atrás. Ya sabe, ya sabe, ya te dije. Ay, Dios mío, preciosa, mi niña. ¿Ya llegó ayer? Llegué ayer. Pero bueno, a mí no me dicen nada, no, José. Pero aquí estoy. Pues espero que llegara el señor primero. Por eso quería que se me diera antes. Qué bella está, mamita. ¿Cómo te pusiste grandota con Jesús? ¡Qué tola! ¡Ay, sí, sé toncísima! Ay, ella, como la le debe tantos años. No, qué tola aquí, es una viejita, corrupta acá. Que esto era lo menos, 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 menos que yo esperaba. No te lo venías venir, ¿verdad? No, no, que si cada vez que hablaba contigo, ¿con qué? Si el pasaporte, que si yo no sé qué. Pero es que no les podía dar pistas porque si no, no tenía chiste. No puede ser más de yo. Ya Camila también, ya viene en camino, ya. Ya vamos a estar. Pero sin pelear. No, ya sabes, prometo no pelear con Camila. No sé qué prometa ella. Sin decirle la papada. Sin hablar de la gordura. Nada de eso, caramba. No quiero verla pelear. Está bien. Tiene que amarse, quererse dos hermanas. Ni tú tienes hermanas, ni ella tiene hermanas. Y que nacieron de la misma teta. Comieron la misma teta. Son las 1 y 20 de la madrugada. Estamos aquí peleando las dos con el sueño. Mi abuela también tiene sueño. Estamos así, viendo el teléfono así con los ojos pelados. Sí, tratando de no dormir. Estamos así, ¿de qué más? Pero el amor fue de más que el sueño. Aquí estamos, esperando a la princesa que ya está con las maletas listas. Mi prima, la que sí sabía a mi abuela que venía, se le retrasó el vuelo una hora. Ella tenía que llegar a las 12 y llegó a la 1 y media. Entonces ya pasaron migración, pasaron todo. Ella viene de México, tiene 10 años que no viene por acá y viene con su novio mexicano. Y estamos nosotras aquí peleando con el sueño para poderla recibir y despierta. Pero aquí estamos de pie, siempre de pie. Y aquí acurruca, pasando frío porque yo estamos a 17 grados y yo estoy congelándome. Y eso que tenemos toda la casa cerrada, las ventanas y todo, ya está haciendo. Pero mire, me pongo mi capucha y aquí estoy. Está peluito, sabroso. Soy peluda. Eso es como, parece un esquimal. Parezco un esquimal, pero soy una, una ospinera. No soy de por allá, no señor. En nuestras conversaciones para no dormirnos, le digo, ¿dónde queda ospino? O sea, ¿en qué estado? Y me dice, es el estado portuguesa. Y yo le digo, bueno, entonces tengo dos abuelas portuguesas. No señor, no son portuguesas las dos. La de ospino es portuguesa. Y la de, la otra abuela es de Portugal. Por eso es portuguesa. Pero ahí están los portugueses. Ahí es portuguesa del estado portuguesa y la portuguesa de Madeira. Pero mira, ospino y Portugal dan princesas. Aquí tengo una, más bella, preciosa. Aquí llegó. Yo. Y como una sorpresa. Una preciosa, por fin te veo, te toca. Ay, qué bueno, ay, Dios mío. Hola, Funchi. Hola, Chivo. Mi hijo, por traer esta princesa. Huele a tamal. A tacos. Qué bendecida estoy. Dos bendiciones grandes en un solo día. Sí. Ay. Linda, mamita, preciosa. Ay, la pesa. Te cargaría, pero no sé. No, no me cargues, no me cargues. Yo te cargo a beso. Ay, pero ¿quién está aquí? Dios mío. El macho mexicano. Mucho gusto. Dios mío, ¿cómo estás? Dios mío. Dios mío, ¿cómo estás? Dios mío, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar feliz? Ya. Lo conseguimos. Déjame estar entre estas dos bellezas. Hola, hola, qué gusto. Esto, 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 son. La bendición es donde está. La bendición es que Dios me ha dado. Ya sabes, Camila, no podemos pelear. Ya me lo advirtieron. La última vez que se vieron, pelearon. Hace como 10 años ya crecimos. Es. Es foto, video, ¿qué? Video, Camila. Llegué. Ay, paparazzi. Se da todos los medios, los medios. Sí, qué belleza. Qué belleza. Compraron unas arepas. Una arepa de un kilo. Silencio, estamos haciendo un bloque. La greñúa. Vamos a ver, dale, tú dale con todo. Esta es la peluja. Se pidió Dios, dos inocentemente. En las Mercedes las arepas son, pero miren este tamaño. Y mi tío, un diablo. Increíblemente grande. Haciendo la publicidad. Publicidad, apáguenos. Es como un yogur salado. Tengo un paso. Paso, vine. Paso. Vamos a hacer chocolate. Perdí la voz. Ayer me acosté como a las 4 o 5 de la mañana. Hablando con mi prima y todo. Ya no puedo ir más. Aquí está. Cremita. Pan Camaleón. Dulce. Y chocolatito caliente. A ver. Me están cordonando. Ah, mira, ahí tiene su toallito y el botón y todo. Para el frío. Ah, mira, no, no me arranca. Qué bella. Le queda divino. Ah, mira. Ay, espérame. Qué tal, Zinaí. Me puedo ir pecuador para Guayaquil y no me va a dar frío. Te voy a sacar una foto, Agui. Eso es para ir pecuador. Lo que yo le pedí a Camila que me trajera de México. Esta vaina es muy rica. Eso no te va a gustar. Eso tiene picante, Agui. No lo voy a poner. No lo voy a compartir tampoco. No mentiras. Sí, dale a Daniel. Mira. Mi prima viene de México y qué rico tropical. Y yo, no, chicos, se está haciendo como frío. Si me puse hasta ronca. Ahorita les voy a mostrar el parque donde mi prima y yo jugábamos. Pero ahorita está bonito. Tiene juegos. Cuando en nuestra época, ya me siento días hablando, era un peladero chivo. Era un parque ahí pelado y nosotros lo que hacíamos era correr como una loca de aquí para allá. Mira, en este parque. Y ahí pusieron esos juegos. Pero esto no había nada. Como que aquí la gente se venía a tomar y tal. Pero nosotros ya muy chiquitas, pues no hacíamos ese tipo de cosas. Pero está bien rico el clima. Me gusta. Me gusta, me gusta. Hay demasiados amuros. ¿Talmaron lemo? No, no. Andan elegiendo. ¿Cuál de todo esto no va a estar?